En este momento tenemos reporte en la Ben App de más de 5.000 amenazas que están siendo atendidas una por una personalizada a 5.000 líderes sociales de base, líderes populares. Hasta la última la vamos a atender. Si hemos podido atender 5 millones de reportes en temas de agua, salud, electricidad, ayudas humanitarias, 5.000 reportes de seguridad en el ataque fascista y de criminales a los líderes de base, uno por uno lo vamos a despejar. Uno por uno. Tumbaron 27 monumentos y estatuas de Bolívar, Chávez, el gran cacique Coromoto y el pueblo del Tigre le impidió tumbar la estatua de José Gregorio Hernández. Pero nuevas emboscadas y yo quiero denunciar una nueva emboscada que se pretende mañana sábado. Lo pensé muy bien porque pudiéramos estar develando una fuente de información que venimos trabajando de grupos de delincuentes de los comanditos. Pero estoy obligado a hacer esta denuncia. Parte de estos grupos de comanditos armados con granadas y otras armas pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bellomonte, Caracas. Entre ellos, traídos desde el Zulia, parte de estos delincuentes terroristas de los comanditos del Zulia, fueron responsables, Ministro Ceballos, de ataques a las policías de acá, de la Plaza Oliar y la Avenida San Martín, de Petare. Trajeron de allá, de afuera, de Caracas. Ahí tenemos dos audios y un chat. He dado las órdenes precisas para que las fuerzas de inteligencia, contrainteligencia, seguridad y policía protejan la Gran Caracas y estas zonas que están bajo amenaza. Ya estos delincuentes están siendo buscados. Yo pensé muy bien, porque se está develando, pero tengo que alertar a la comunidad. No es la primera vez que la derecha pretendería, en Venezuela y en el mundo, atacar a su propia gente. Alerta, venezolanos, venezolanas. Adiós.